¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy, que estén teniendo un bonito día, que estén listos para un video misterioso de misterios... misterioso. ¿Qué les traigo el día de hoy? Recuerden que subo cuatro videos a la semana, es decir que la verdad no sé en qué orden esté, no sé si este es el tercero, cuarto o qué, porque este día grabé varios, entonces no sé cómo los voy a subir, así que... Pero bueno, subo cuatro, o sea, independientemente de si este es el primer video que ustedes vean esta semana, hay otros tres aparte que ustedes pueden ir a ver. Recuerden suscribirse con... ¿Qué será? ¿La lengua? Y les voy a dar un play chipiado, si se suscriben. Recuerden activar la campanita de notificaciones en donde diga todas, para que cada que yo suba video, pues YouTube te notifique, te avise que ya hay un video nuevo y ustedes puedan ser los primeros en venir a verlo. Bueno, el día de hoy les quiero hablar de un caso, ocurrió hace exactamente siete años, creo, soy mala en matemáticas, sí, siete años, y hace siete años yo todavía ni empezaba mi canal, entonces nunca tuve oportunidad como de hablar de este caso, además de que se hizo como viral en esos años y cuando yo empecé a hablar de temas paranormales fue hace unos cinco años aproximadamente, entonces pues este caso como que, pues ya quedó. Nunca tuve oportunidad de hablar de él, hasta que encontré un hilo con las actualizaciones que ha habido, porque sigue siendo un gran misterio, ¿qué fue lo que pasó? Hace siete años fue un boom de que no sabemos qué onda, y además se unieron más casos alrededor de todo lo que pasó aquí, así que bueno, hoy vamos a hablar de este caso, espero que les guste, y si ustedes pues ya más o menos habían oído, yo creo que sí ustedes ya habían oído sobre esto, porque les digo, es algo que es súper misterioso, pero bueno, antes de comenzar, ya saben, síganme en mis redes, aquí van a estar apareciendo en TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, donde pueden seguirme por allá, todos los días hay contenido nuevo por todas mis redes, no nada más en YouTube, subo contenido, subo en todos lados, así que pueden seguirme por allá, en TikTok, de hecho subo videos que no subo aquí a YouTube, entonces pues también Instagram, ya saben, y pues demás, ¿ok? Ahora sí, con solamente dos minutos y medio de intro, vámonos directo a este video. Y bueno, los créditos de este hilo fueron para Ale Salinas, es sobre todo el vuelo de Malaysia Airlines, espero estarlo pronunciando bien. ¿Qué fue lo que pasó? Si ustedes no saben ni qué rollo, pues ahí les va. La madrugada del 8 de marzo del 2014, sí ya tiene como 7 años y unos mesescillos, el vuelo MH370 de la aerolínea Malaysia Airlines despegó, puntual. Ustedes ya saben, si han viajado en avión, que si ahí dice a las 2.01 sale, a las 2.01 sale. Entonces todo despegó muy bien, despegó a las 12.41 con destino a Pekín. Según el plan de vuelo, iba a llegar a la capital china a las 6.32 am, pero nunca llegó. Los aviones siempre tienen comunicación, siempre, siempre están bajo un radar y en comunicación constante. Bueno, pues la última comunicación del avión con la torre de control del aeropuerto fue a la 1.01 de la mañana, sin reportar ningún inconveniente. O sea, en cuanto pasa algo, lo que sea, siempre se están diciendo hay pájaros, el motor, no sé qué, bla, 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 pues nada, no dijeron nada. Unos cuantos minutos después de que despegó y ya se cortó la comunicación. Ocho minutos después, o sea, nada, de verdad, nada de tiempo después de que despegó, se adentró en el mar del sur de China en dirección a Vietnam. Lo cual esto significaba que iba a dejar de tener comunicación con la torre de control de donde salió para entrar en comunicación con la otra torre de control a donde iba viajando. Cuando iba pasando y pues va entrando en comunicación con esos, pero pues como ya tienen una ruta y pues les digo va con radares y eso, pues ya saben que ahí va un vuelo. 37 segundos después, les digo no, no pasó muchísimo tiempo, el avión desaparece de todos los radares. O sea, así, tal cual, desapareció. Los que estaban en las torres de control dicen que no vieron nada normal porque pensaron que iban a seguir en contacto, ¿no? En caso de que pues algo fallara o no sé, pero pues eso no pasó. 18 minutos después de que desaparece, la torre de control de Vietnam logra establecer una breve comunicación con la torre de control de donde salió para notificarles que el avión desapareció y que nunca hicieron contacto con él. Es decir que había unos cuantos segunditos en los que iba a dejar de hacer comunicación con una torre de control para empezar con la otra y ya nunca se volvió a comunicar para allá. Eso fue lo que reportaron. El avión fue declarado desaparecido a las 6.32 de la mañana cuando se suponía que ya tenía que estar aterrizando en su destino. Antes de toda la desaparición, la tripulación no reportó ninguna anomalía, les digo, alguna falla técnica, mal clima o cualquier incidente que podría poner en peligro pues el avión vuelo y que se cayera todo, ¿verdad? Por la cual pues desapareciera. Pero pues no, nunca antes había sucedido algo así. Estamos de acuerdo que sí, o sea, pasó hace 7 años pero ya había la tecnología suficiente como para que un avión pues no se perdiera. ¿Qué fue lo que pasó con este avión? Bueno, desde que se perdió, les digo, fue así como que ¿what? O sea, no es algo normal que este superavión pues se pierda así de la nada. Ya nadie supo nada, les digo, tantos radares, tantas comunicaciones, tanta tecnología que hay, sobre todo en aviones, ¿cómo es posible que nada se supo? Se desató la mayor búsqueda de la vida. Fue muy difícil, fue muy costosa. Creo que ha sido hasta ahorita la más costosa de toda la historia de la aviación esta investigación porque no solamente aviones sino también submarinos y un montón de países se unieron para buscar pues este avión. Imagínense que pues buscaron en más de 7 millones de kilómetros cuadrados, o sea, casi todo el mar ahí buscando y pues no, imposible. La primera búsqueda pues fue más que nada entre el Golfo de Tailandia en el sur del mar de China, donde ahí fue como la última posición del avión según los radares ya antes de que pues el avión desapareciera. Ahora, los aviones tienen unas cajas negras, pero bueno, se supone que estas cajas negras son para como guardar toda la información, grabar todo lo que pasó y básicamente cuando ya necesitas sacar las cajas negras de los aviones es porque algo malo pasó. Tienen una duración de batería entre 60 a 90 días después de que algo le pasara al avión. Imagínense, había 40 aviones, 34 barcos y 6 helicópteros de China, Australia, Tailandia, Indonesia, Singapur, Vietnam, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Filipinas y demás participando en esta búsqueda. Spoiler, no encontraron nada. Aquí les voy a dejar una imagen que está llena de puntos rojos. Todos estos puntos rojos fueron los posibles destinos que pudo haber tenido el avión, pero pues no, no estaba en ninguna. Ahora, ya que empezaron a investigar más y que vieron que de plano no había nada, la investigación pues ya tornó un giro en donde decían que toda la comunicación no fue que se perdiera, sino que fue desactivada intencionalmente. Alguien desde dentro del avión desactivó todo para que pues no se dieran cuenta dónde estaba el avión. Porque, o sea, esto está como muy científico, ¿verdad? O sea, de mucha tecnología. Pero básicamente no solamente era de un radar la señal que daba el avión, sino que había radares secundarios y que códigos de sonidos con la posición de la aeronave, altitud, frecuencia de radio, o sea, un montón de cosas por las cuales pues tenía que pasar por varios satélites, varios no sé qué, para que pues sí se captara su señal. Y bueno, entonces tuvieron busque y busque y busque y busque. Pasó un mes. Ahora, gracias a todos los radares, el radar secundario, que quién sabe qué del sonido y bla 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 que les dije anteriormente. Uno, ya, o sea, después de investigar tanto y sacar tanta información y demás, un mes después se dieron cuenta que ya que se apagaron los radares y la comunicación de este avión, en vez de seguir como con su destino, dio un giro raro hacia donde no tenía que ir y después de aquí fue cuando ya no se supo más. Después de este giro raro que dio, dio otro giro y pasó justo encima del Océano Índico, que en esta dirección del Océano Índico voló entre 5 y 6 horas. Pero, no sé si ustedes sepan, o sea, generalmente a mí el Océano me da mucho miedo, pero dicen que el Océano Índico es como que el que peores condiciones climáticas presenta. Aquí, esta chava que hizo él y lo puso un video sobre cómo son las condiciones del Océano Índico, y aquí se los voy a dejar que terror, porque además de estas olas gigantes, pues tiene vientos y bla bla bla, o sea, que las olas miden hasta 15 metros. Imagínense, pues, algo pudo haber pasado, ¿no? Entonces, aquí vamos recapitulando. Ya tenía dos giros raros. Estaba encima del Océano Índico, y además de todo esto, hubo una pérdida. O sea, hicieron una maniobra quien iba manejando que hizo que el avión tuviera como una caída en picada. ¿Qué pasa con esta caída en picada? Pues que la gente básicamente ya iba muerta. O sea, cuando tuvo esa caída en picada, la gente quedó inconsciente y murió. O sea, es decir que todavía el avión se iba manejando con puros, pues, cadáveres o no sé. Pero aún así, a pesar de que tenían pequeños detalles de lo que hacía, obviamente no tenían explicación de por qué, hacia dónde se dirigía o para qué. Aparte era un avión que estaba repleto de gente. Iban como 200 pasajeros, más de 200 pasajeros, de todas edades, familias completas. O sea, como para qué. Ahora, ya pasaron 16 meses, o sea, más de un año en julio del 2015. Encontraron en una isla en Madagascar una pieza de un avión. Es como un ala de un avión. Se pudieron dar cuenta de que era de este avión gracias al número de serie. Y pues, ya que lo vieron, dijeron, no, no, pues sí, es de este vuelo perdido. El 3 de marzo del 2015, o sea, casi otro año después, un turista, así que iba paseando por la playa, encontró otra pieza del mismo avión. Es decir, que como si el avión se fuera deshaciendo en el camino y pues fuera tirando piezas ahí por no más. En el 2019, o sea, casi cuatro años después, encontraron otra pieza, así en el mar, así tal cual. Hasta el día de hoy se han encontrado 30 piezas del avión. Pero, este, pues no el avión completo, ni los cuerpos, ni absolutamente nada. Después de estar busque y busque y busque y busque y busque, en enero del 2018, otra vez volvieron a seguir buscando con... Fíjense, todo esto duró 90 días. Con un montón de submarinos, como ya de tecnología militar, y pues nada. Nomás no daban con nada. Imagínense, o sea, a pesar de que tenga 100.000 submarinos recorriendo todo el mar, nosotros hemos descubierto hasta el día de hoy el 5% del mar. O sea, está muy difícil que encuentren, la verdad. Si está en el mar, es casi imposible. Y pues bueno, como realmente no se sabe bien bien por qué lo hicieron, pues llegaron las teorías, ¿no? La primera fue de que fue desintegrado el avión cuando iban en el aire, y que por eso, pues todas las piezas como que se fueron por todos lados. Supuestamente decían que algunas personas que iban ahí en el avión eran... habían descubierto la cura del cáncer, y que por eso habían como que destruido el avión. La siguiente es otra teoría que dice que el avión fue secuestrado, y que lo aterrizaron en el archipiélago de Chagos, se llama una zona militar estadounidense conocida como Diego García, así tal cual la pueden encontrar en Google Maps, porque un familiar de alguno de los que iban en el avión, pues decía que la posición del GPS de su celular envió unas coordenadas en esa zona, pero ya después ya no se supo nada. Otras personas decían que había sido un accidente provocado intencionalmente, o un suicidio colectivo. Pero pues no creo, o sea, de que fue como intencional sí, porque no pudo ser que todo se haya... o sea, una falla técnica era imposible que fuera que haya desconectado todos los transmisores de todo para que se cortara la comunicación. Ahora, después se pusieron a investigar a todos los que iban, a todos los pasajeros. Todo iba normal, nada más dos pasajeros fueron los que llevaban pasaportes robados, pero no encontraron vínculos de que fueran terroristas o algo así. Les digo, o sea, vean toda la cantidad de pasajeros que venían aquí, algunos de Malasia, Indonesia, Australia, India, Estados Unidos, les digo, familias completas, niños. Después, pues ya se pusieron a investigar a los pilotos, ¿no? Obviamente, uno de ellos pues con su familia súper bien, se iban a casar y todo, o sea, tenía planos a futuro, entonces pues no. El otro, por el otro lado, tenía, fíjense, o sea, sí tenía hijos y todo, pero estaba divorciado y la estaba pasando mal, tenía como que un cuadro depresivo. Cuando empezaron a investigar, los policías se dieron cuenta que en su casa tenía como un simulador de avión y que justamente había hecho la ruta más o menos que hizo este avión. Entonces, más bien, esa es la teoría más cercana a, pues, la realidad de que realmente, pues, el avión fue secuestrado y, pues, que él decidió que todos iban a ser como un suicidio en masa. Pero aquí hay un montón de cosas, porque dicen que la policía, pues, no ha dado bien la información, que la compañía está encubriendo al piloto, etcétera, etcétera. Pero bueno, todo termina en que, pues, los familiares de todos los pasajeros que estaban en ese avión no tuvieron un cierre, no saben qué pasó. O sea, por las, todas las cosas que pasaron, pues, ya su gente ya, pues, ya murió, pero, pues, nunca supieron qué les pasó realmente. O sea, llegó a tal hora, ok, qué padre, y nunca llegaron y nunca supieron qué pasó. Así que díganme, fantasmitas, ¿ustedes qué opinan? Yo sé que está como, de repente, como muy complicado de comprender, pero está padre, o sea, es un buen hilo para leer de un misterio real, lejos de que, ay, sí, este, ahora estoy en el 2042 y demás, esto sí pasó, esto es algo que sigue, y que, pues, no se sabe realmente qué fue todavía bien, qué pasó. Espero que les haya gustado, los quiero mucho, nos estamos viendo al siguiente video, recuerden checar videos anteriores que he subido, les mando mil besos, y nos vemos al siguiente. Bye. ¡Gracias!